buen día hoy día vamos a hablar de main main game el evento de gala y game se van a jugar tres juegos en gala game y empezando mayo hubiera un evento precisamente para lo que ya se puede jugar incluso hoy día vienen comunicado que dentro de poco ya nacer 6 con 28 más juegos en desarrollo ahí pueden ver algunos de los que están en desarrollo spider tanks legend reborn y townstar ya se pueden jugar spider tanks es un moda de pvp brawler el legion es un juego de cartas y estrategia y townstar es un simulador de economía que varios lo han visto al estilo como sims pero más economía global la verdad que los tres juegos son súper entretenidos yo juego más que nada townstar y spider tanks y específicamente para mayo todos estos juegos van a tener unos frightful bastante grandes para todos los que ya tengan nft dentro de ellos y los que no tengan nft igual pueden participar en varios de los juegos como lo de legend robots si es que no me equivoco y townstar ahora para spider tank no estoy seguro si es que los que no poseen nft va a estar abierto hasta ahora y desde todo lo que ha estado todo lo que se ha entregado hasta ahora en spider tank les permite jugar sin nft el nft es simplemente un plus incluso dentro de este mismo post mencionan que una vez que termine mayo vamos a tener ya silk que va a ser la moneda oficial de lo que es spider tank pero vámonos de cabeza al anuncio que es may mayhem básicamente traduzco la español a mayo loco mayhem no es precisamente la palabra pero entiéndolo así y es que se va a repartir premios de gala en estos tres juegos con cuatro millones de dólares en total de gala para ser distribuido tanto en spider tanks está un estar y en lo que es ley entre vos el día de hoy vamos a hablar natamente de spider tank que van a poder jugar lo mejor desde ya de esto vayan a la cuenta de gala háganse cuenta anotenla si tengan todos los cuidados obviamente correspondientes ya lo pueden jugar sin problema y va a ser un evento que como mencionamos dura todo mayo la primera semana vamos a tener un porcentaje al 10 por ciento de las personas que juegue más juegos la segunda va a ser el con más victorias la primera semana no me gusta mucho esto va a ser boteable y no el ideal a la que ahí pongan alguna regla importante la segunda semana las con más victorias el tercero con los más vivís y el cuarto quien tenga el mejor porcentaje en 40 juegos jugados bien tryhardiados así que además de los nfts que se van a estar regalando dependiendo obviamente de desarrollo y si compraron en el galapaz el galagol la temporada pasada o obviamente por concursos van a ganar galas y que logran quedar en estos puestos muchas de las actividades va a ser free to play no tienen por qué tener un nft y así si ya tienen un nft como en mi caso dentro de galagames obviamente que aprovechen de jugar todo esto de venta yo voy a estar transmitiendo en twitch jugando mucho spider tank con un amigo de hecho que también tiene el mismo juego lo que sí es importante que dentro de este vivo se menciona que tiene que ser solo que es es que no me equivoco y es obviamente un detalle bastante importante así que no van a poder hacer parte iba a tener que hacerse solo que web a puro huevo nos vemos chicos con main main game y vamos a estar subiendo obviamente más noticias referente a todo lo que no esté entregando galagames el mes de mayo vayan puede spider tanks puede legend reward que lo pueden hacer gratis puede downstar también que lo pueden hacer gratis antes de decidirse por comprar un nft y incluso en varios de estos juegos como mencioné pueden ganar sin el nft si es que les termina dando lo que es las habilidades y las manos para derrotar a todos los que hayan pagado por tener una poquito ventaja pero al final no lo logre en el caso spider tanks de hecho se da porque la habilidad ahí sí que se nota nos vemos chicos como mencionamos en main main y